Pinkfong ¡Guau! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Le va a Danclas! ¡Ajoy! ¡Somos los bandidos del mar! ¡Gatos piratas! ¡Gatos piratas! ¡Ajoy! ¡Ajoy! Nadie puede vencernos Ni detenernos Ni detenernos Aquí el tesoro vamos a buscar Están listos Estamos listos ¡Ajoy! Tendremos grandes aventuras Están listos Estamos listos ¡Vamos! 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 ¡Gatos piratas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por las olas! Aterradores y más fuertes Somos los gatos piratas Quítense del camino ¡O los venceremos! ¡Vamos! 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 ¡Gatos piratas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por las tormentas! Aterradores y más fuertes ¡Aterradores y más fuertes! ¡Vamos! 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 ¡¡No! ¡Vamos! 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 ¡Piratas Aterradores y más fuertes somos los gatos piratas Miau, 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 gatos piratas Miau, 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 los reyes del mar